Y abrimos ahora el turno de preguntas. ¿Alguno de los interesados está...? En primer lugar, muchas gracias. Me llamo Arturo Encinas y soy estudiante del programa de doctorado en esta casa. Hay una pregunta que, a raíz de sus textos que hemos leído, que hemos discutido y alguna actividad que hemos tenido sobre ellos, que nos viene rondando a muchos la cabeza y que tenía que hacer en algún momento. ¿Y por qué no hacerla ahora? Al principio, sin anestesia y directamente. Cuando hablamos de textos, porque hemos hablado de este texto védico, hindú, pero a mí me interesa ahora mismo otro tipo de texto, que es el texto bíblico, donde no solamente tenemos indicios históricos de que aquello ocurrió, sino que aquello que ocurrió es bastante inverosímil, desde la perspectiva que estamos abordando aquí. Sin embargo, en un momento determinado hemos dicho que lo velozímil tiene mucho que ver con la opinión del momento. Por lo tanto, por no extender mucho más en la pregunta, y por el mero afán de conocer cómo desde esta teoría se interpretan estos mundos y estos textos, mi pregunta es, ¿qué tipo de mundo o tipos de mundos, porque no todos los textos de la Biblia son iguales, hay en el texto bíblico? Si creen que es pertinente responder a la pregunta y que se puede decir algo pertinente. Muchas gracias. Aquí necesariamente tenemos que poner a trabajar al receptor, al intérprete. Entonces, del mismo modo que no se aceptaría por una parte de los receptores que se indicara que es texto de tipo 1 o texto de tipo 2, por otra parte de los receptores no se aceptaría que fuera tipo de tipo 3. Lo resuelve, creo yo que para los años en los que lo trata bastante bien, lo resuelve el número de la revista Versus de 1978. Depende de la creencia de los receptores. Entonces, cualquier ascripción que no tenga en cuenta la implicación de la creencia de los receptores sería refutada por quienes no están de acuerdo con ella. O sea, se puede considerar que esto no es del todo científico. Es que no pretendemos ser científicos. Toda la crítica científica que planteó Damaso Alonso en Poesía Española actualmente ese cientificismo o cientificismo no se busca. Entonces, yo, puesto que tengo que responder y respondo muy justosamente, bueno, no solamente soy yo el que responde a la pregunta, lo haría depender de, tal vez sea uno de los espacios en el que más decisiva es la creencia o la no creencia de quienes lo ascriben. Y pensemos que, claro, hay textos, pues pensemos en el viaje del éxodo de Moisés y los israelitas hacia la tierra prometida, que bueno, que tal vez nos pillan muy lejos, pero luego está, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, tanto en vida de Jesús como después de la crucifixión, donde, bueno, yo tengo mi opinión, pero me estoy hablando como académico, no necesito decir, o sea, no serviría a dar mi opinión, que la tengo. Yo creo que ahí es donde tiene que entrar claramente la configuración. Y así lo dicen, no solamente en ese número de versos, sino también todos los trabajos que se han hecho, precisamente publicados en ese momento, en Israel, cuando la revista Poetics Today, que ahora se publica en Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando la publicaba el Porter Institute for Poetics and Semiotics, en Tel Aviv, también lo plantea de esa manera. La solución, hay un punto en el que el querer medir esto con una regla milimétrica nos llevaría a falsear la realidad, que depende, en mi opinión, depende de la creencia, o creencia o no creencia, o creencia matizada, o creencia intensísima, o creencia más leve, más ligera de los receptores. Yo añadiría que también los autores invitan a los receptores a que crean en que el modelo de mundo que les presentan no corresponde al tipo que realmente tendría, desde un punto de vista, digamos, neutral. Por ejemplo, en todas las obras mitológicas, en todas las obras religiosas, los autores suelen presentar mundos que, para que cualquiera que no forme parte de esa religión, son claramente del tipo 3, pero los presentan como si pertenecieran al tipo 1. Entonces, corresponde, como dice el profesor Albaladejo, a los receptores aceptar o no esa invitación. Las personas que crean en esa religión creerán que es del tipo 1, las que no crean creerán que es del tipo 3. Las personas que en la Grecia Antigua, cuando se les presentaba la Ilíada como una obra real, pensarían que era de tipo 1, que realmente había dioses, que los dioses desviaban las lanzas que los soldados se lanzaban en la guerra, y las personas que no creen en eso, pues lo vemos en la actualidad como una obra de tipo 3. Entonces, hay una invitación por parte de los autores a presentar la obra como perteneciente a otro modelo distinto al que es. Depende del receptor aceptar o no esa invitación. A veces eso pasa también en obras de divulgación sobre temas ensayísticos. Por ejemplo, hay autores que nos quieren convencer de que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres, que son seres de tipo 3. Entonces, hay personas que se lo creen, que leen esa obra y que dicen, sí, efectivamente, esta obra es de tipo 1, esta invitación a que los extraterrestres existieran y crearan las pirámides de Egipto, se la creen y admiten que eso es de tipo 1. Y otros que no se lo creen y entonces, pues no lo admiten. Entonces, hay una invitación del autor y luego, pues una respuesta del receptor. Yo no tengo más caña. Muchas gracias. Es una cuestión importante. Y vamos, yo he leído y re-leído y re-leído toda la parte, bueno, del Nuevo Testamento posterior a la crucifixión. Y realmente, vamos, mi opinión es que es un texto histórico, pero he de decir que de vez en cuando, claro, tengo que volver a comprobarlo, que es, claro, es decir, bueno, esto sucedió así, que además yo me llamo Tomás. Entonces, pues claro, es decir, no me sitúo ante ese texto como me sitúo ante la guerra de la Galia de Julio César. O sea, que es un texto realmente problemático incluso para una persona como yo que acepta que sería modelo de tipo 1. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición que fue maravillosa. Tengo varias preguntas. Yo estoy estudiando ahora los mundos posibles de Mariela O'Royan, así que tiene otras cosas. La primera pregunta era sobre los mundos imposibles. Quería saber en qué tipo de mundo imposible sitúa la literatura del absurdo. Y tenía aquí un texto, muy cortito, son dos líneas, que, por ejemplo, dice un joven viejo sentado en una piedra de madera leía un periódico doblado en su bolsillo a la luz de un faraol apagado. ¿En qué tipo de mundo imposible sería? Solo decíamos de niño. Sí. Depende de la obra, pero de manera general yo creo que el teatro del absurdo, por ejemplo, no tiene por qué pertenecer a un mundo imposible. Simplemente absurdo, pero no imposible. Imposible sería cuando se rompen, digamos, los límites de la lógica ficcional. Es decir, si el autor de un texto del teatro del absurdo se pudiera hablar con sus personajes ficcionales, habría un mundo imposible. Pero solo porque el texto sea absurdo no significa que sea imposible o que haya una ruptura de la lógica ficcional. Puede que en alguno la haya, pero en general no tiene por qué identificarse una cosa con la otra. Esa es una ruptura de la lógica no ficcional, es decir, que algo sea… Pero es otro mecanismo diferente. Pero sería un mundo imposible también. Yo no lo llamaría así desde mi modelo. No llamaría esos tipos de mundos imposibles. Lo llamaría absurdos o incoherentes, pero no porque hay una ruptura de la lógica ficcional, sino porque lo que se cuenta, las conversaciones son absurdas o los contenidos son absurdos en sí mismos. Pero el mecanismo no es el de una ruptura de la lógica ficcional en el sentido de que se pongan en contacto elementos del modelo que tendrían que ser independientes. Y tenía otra pregunta sobre… Ryan define la tipología de los géneros a partir de las relaciones de accesibilidad entre el mundo real y el mundo ficcional. No sé si conoce esa teoría y qué opina de ella. Que Maggie Law Ryan define la tipología de los géneros, no tipo 1, tipo 2, tipo 3, sino a partir de las relaciones de accesibilidad, lo que llama ella relaciones de accesibilidad, entre el mundo real y el mundo ficcional. Por ejemplo, si es la misma lógica, lo mismo inventario, la misma cronología, y hay muchos más elementos. Quería saber si conocía esa teoría y qué opinaba de ella. ¿Cuál es mi opinión? Quiero decir que es como el modelo de Eccles, que yo lo tengo en cuenta y la verdad es que los… los… trato de incorporar, precisamente ahora mismo estoy en la retórica cultural, intentando acercar todo lo de vuestra retórica constructivista del proyecto que habéis terminado en la Universidad de Valladolid. Y en ese sentido, yo lo considero… pues una… no lo considero opuesto ni discordante, pero distinto y perfectamente aproximable en la medida que puede ser, como el caso de Eccles, escrito Eccles, C-C-E-L-E-S, ¿no? Eccles, ¿no? Quiero decir que en ningún caso, como se ha podido ver en todas las exposiciones, se trata de que estemos en nuestros trece y nada, no, no, sino totalmente… y por supuesto que todas las… como incluso muchas de… o sea, algunas de las… por ejemplo, el modelo de Baumgarten, antes lo he dicho, digo, no sirve, pero en mi opinión hay cosas que a lo mejor no sirven tanto. Luego hay, no lo he citado, pero hay una profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Susana Reis de Rivarola, se llama Reis de Rivarola porque al estilo argentino ella está casada con José Luis Rivarola, entonces, cuando… aunque trabaja en Perú, el planteamiento que hace de la… en un artículo de la revista Lexis de dicha universidad, yo lo asumo en parte, pero todo lo que dice y puedo yo asumir, yo lo adapto. No sé si conoce el trabajo este de Susana Reis de Rivarola, pues es… bueno, es eso, sobre la ficcionalidad, pero yo veo ahí una redundancia respecto de lo que yo planteo, yo digo, bueno, me sirve, tal vez esa redundancia no, pero bueno, voy a tenerlas en cuenta también porque siempre se va a encontrar a partir de ahí, porque una cosa, esto lo digo en general, es que es importante cuando se está trabajando, reflexionando, profundizando en una teoría, en unas líneas, en una modulación de conceptos, etc., es valorar incluso la ambigüedad. O sea, por ejemplo, en la poética de Aristóteles hay unas, lo que yo llamo, ambigüedades creativas, que Aristóteles no sabemos en un momento si el misos, o sea, el argumento, está en el referente o está en el texto, porque esa da, de misos da, si no estoy equivocado, seis definiciones que podemos clasificar, algunas son en realidad solo los sinónimos, que la llama síntesis o sístasis, a la síntesis, tes praxis, ton pragmaton, etc., pero esas las podríamos clasificar, esas seis, en las que sitúan, es una ambigüedad, pero digo, es una ambigüedad enriquecedora, porque ¿qué nos está diciendo? Que el miso está dentro y fuera del texto, está en el referente, en el mundo y en el texto. Un poco como pasa en la retórica con las partes del discurso retórico, que están fuera del texto, en la ingüedad, en la invención, y dentro del texto, en la disposición, en la disposición. Vamos a ir simplemente para manifestar esa atención incluso con todo aquello, con lo que no estamos al 100% de acuerdo, pero a lo mejor estamos de acuerdo en el 80% o en el 20%, pues bienvenido ese 20%. Buenas tardes, muchísimas gracias por todo, por haber venido a compartir con nosotros tantísima sabiduría. ¿Se oye? Se oye. Vale. Y bueno, es una pregunta muy tonta, pero al hilo de todo lo que estamos diciendo, y sobre todo con una pequeña duda que se me plantea con los mundos inverosímiles. Esto va un poco para Iván también, pero bueno, en general para todos. ¿Qué ocurriría con un texto que se plantea desde el punto de vista de ficcional inverosímil, como por ejemplo el viaje a la luna de Julio Verne, en el cual aparecen elementos efectivamente que no pertenecen a la realidad efectiva objetivable nuestra, pero que con el paso del tiempo se convierten en elementos que sí son reales, como por ejemplo ese viaje a la luna que en el año 69 se hizo efectivo? ¿Qué se considera inverosímil entonces? ¿Qué ejemplos de mundos inverosímiles podríamos plantearnos? No que no puedan realizarse solamente en el tiempo, sino que realmente no hubiera ninguna posibilidad de que tuvieran un reflejo real en la... En el caso de la ciencia ficción, que era lo que plantea, es problemático en muchos casos, porque realmente se basa en la anticipación, incluso en la predicción de lo que podría suceder en base a lo que se conoce o en base a lo que se pueda esperar. Entonces, habría que mirar el momento de producción y el momento de recepción, que no tienen por qué ser coincidentes, y en este caso la verosimilitud o inverosimilitud depende muchas veces del contexto en el que se realice la recepción, según mi opinión. No quiere decir que lleve razón. Entonces, con la ciencia ficción incluso tenemos elementos y textos y películas que ponen una fecha que ya ha pasado, de que en su momento a lo mejor era plausible o era pensable que en ese momento tuviéramos replicantes ahora mismo, o que en Neotokio hubiera estado una bomba atómica, en el caso de Akira, y no ha pasado nada. ¿Es más o menos verosimil? Bueno, es probable. Es decir, la fecha sí que de alguna manera elimina esa posibilidad, pero que se pueda llegar o pensar que se pueda llegar ahí, quizás en el del hombre el viaje a la luna es más verosimil que pensar que la existencia de seres con un poder telequinóximo tremendo, que puedan realmente producir un efecto similar al de una bomba atómica, que es lo que aparece en Akira. Entonces, en el caso de la ciencia ficción, precisamente porque se basa mucho en la anticipación o en la predicción o en qué podría pasar, incluso conociendo lo que hay ahora, es decir, prever qué es lo que, a dónde nos puede llevar el avance científico y tecnológico, lo que genera mundos distópicos, en muchos de los casos, incluso se desarrolla todo el ciberpunk. Con esta cuestión depende mucho de los textos, es decir, más o menos textos podemos decir pues quizás a lo mejor puede generar cierta duda o podemos pensar que sería muy difícil que se llegara ahí, lo cual no es imposible. Igual que el hecho de que ahora mismo se puede plantear que haya vida en otros planetas que no conocemos y se plantea la posibilidad del contacto con otros seres o con otras inteligencias, como puede pasar en Solaris, de Leem, o Historia de tu vida, de Chiang, que es en la llegada. Vamos, está adaptada en la llegada. ¿Puede pasar? Pues no se sabe. Luego se plantean incluso posibilidades o ya se va a la parodia como Mars Attack o otra serie de cuestiones que ya le enfocan de una manera menos seria. En otros casos de la literatura fantástica, pues ya, es decir, si nos vamos a la fantasía o lo que entendemos, pues ya prácticamente, ahí no hay prácticamente duda, salvo que conozcamos un mundo de repente que aparezca en el fosobros y es prácticamente imposible que eso ocurra y no genera ninguna duda ni siquiera que pensemos en que eso pueda existir de manera. Otra cosa es que de repente lleguen unos alienígenas con esa forma como aparece en el fin de la infancia de Arthur Clarke, que es una colonización de extraterrestres, o verlos, donde precisamente la colonización empieza por un mundo distópico, pero al final acaba siendo, bueno, genera un mundo utópico, se acaban todos los problemas de la humanidad, pero acaba generando una distopía porque acaba con la extinción del ser humano. Pues se los lleva a otro lado para... Pero el ser que viene tiene la forma de lo que sería la representación del diablo. Entonces, para aceptar esa cuestión, se le dice que hasta que no pasen varias, una generación entera o varias, no se van a mostrar para que puedan ser aceptados. Entonces, ¿entra eso dentro de las posibilidades? Pues se me antoja difícil. Pero decir, para que esa posibilidad exista hay que aceptarla, que pueda haber una existencia más allá de nuestro planeta o en otros planetas y que se pueda dar esa otra situación. Otra cosa es que el ser que aparezca no es ni ET, ni las representaciones las hacemos a partir de lo que culturalmente, de alguna manera, conocemos. Entonces, yo distinguiría un poco... Es decir, ¿qué se puede... Desde mi punto de vista, inverosímil del todo, pues toda la épica fantástica. Es decir, y en el caso de lo que comentaba, incluso donde hay magia, depende, pertenecerían más a estos mundos. Y esa parte de la ciencia ficción, de lo gótico, pues precisamente porque puede dar lugar a ese tipo de pensamiento que el contexto hace que uno lo dote o crea que eso pueda, tenga más o menos alguna posibilidad de que ocurra. No sé si... Muchas gracias por la magnífica tarde que nos habéis hecho pasar. Un poco a raíz también de las preguntas que han surgido, pero sobre todo también de las exposiciones. Cuando la distinción es tan clara entre este mundo y el mundo ficcional, pues quizás parece también clara la división de mundo uno, mundo dos, mundo tres, y el caracterizar al autor que se mete en una novela o que pone su nombre y tal. Pero, ¿qué pasa cuando el mito está dentro y fuera? Es decir, cuando nos movemos en un nivel de realidad donde la ficción es realmente una representación de este mundo. Pienso, por ejemplo, en Dante. Dante, pues efectivamente, todos vemos que no le pasan esas cosas, pero le pasan esas cosas. En otro nivel, las tres fieras que le acosan al inicio, no es así. Es decir, no es... Pero en el nivel de la alegoría, por supuesto que le pasa. Entonces, está hablando de su vida, pero está hablando con un lenguaje, no sé, críptico o codificado o en cifra, que es necesario entender para saber que me está hablando de él, pero que me está hablando de él de un modo que se desnuda espectacularmente. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Entonces, ¿estamos en ficción realmente o estamos en otra cosa? Y en otros autores es mucho más claro. Es decir, en Lewis en El retorno del peregrino. Claro, le pasa todo eso, aunque nos movamos en un mundo fantástico. O, de otro modo, en esa novela ensayo que es La Nibola. Claro, Unamuno se mete, pero a mí me parece que eso no es lo grande, no es lo más grande de La Nibola. Lo más grande y terrible es que Augusto Pérez sale. Entonces, que Unamuno no puede vivir sin él, en su vida real. Y además, en el discurso que el personaje hace, se lo deja muy clarito. Es decir, yo me muero, pero tú te vas a morir de verdad. Entonces, yo ya soy eterno. Y entonces, eso es como una especie de interacción de los dos mundos. Y claro, no pasa, o me parece que no pasa, del mismo modo en que pasó con Jorge Sanz. Que fue Jorge Sanz. Es otro género literario, otra intención en el autor y en la misma obra. No sé, ya me callo, perdón. Efectivamente, lo que yo he hecho es una descripción, digamos, estructural de las posibilidades. Pero lo interesante, como dices, es qué significado tiene el uso de esas estructuras. Y lo has explicado perfectamente con Niebla. Lo terrible no es que el autor entre en el mundo de los personajes, sino todo lo que se deriva de eso. Que el autor pueda salir. Y en cualquier otra obra, Pirandello, cuando utiliza ese mismo recurso, pues hay otras intenciones. Eso de que no haya un autor, de que de pronto haya personajes ficticios que a la vez reciben la visita de personajes ficticios. Pues claro, es decir, que hay un círculo vicioso que nos hace reflexionar sobre determinadas cosas. Claro. Entonces, yo me he limitado, digamos, a decir la estructura, pero obviamente cada uso de esas estructuras, pues tiene que tener una finalidad, una finalidad relacionada con el significado. Y en cuanto a lo de Dante y el tipo 3 de modelo de mundo, pues claro que tiene un componente alegórico, simbólico, religioso, y para él obviamente era su vida lo que estaba contando. Pero es que se pueden utilizar los mundos ficcionales para contar tu propia vida. Y eso no significa que deje de ser ficcional, ¿no? Entonces, estructuralmente está usando un mundo de tipo 3, pero obviamente lo que se transmite al lector es algo que tiene que ver con su propia vida, con sus propias creencias y que está profundamente arriesgado en él mismo. También cuando leemos obras que son puramente fantásticas, como El Señor de los Anillos o obras de ese tipo, pues aunque no esté el autor ahí por ningún lado, pues se transmite la pasión que siente el autor por ese mundo que ha creado, ¿no? Entonces, una cosa es el propio mundo y la otra cosa es la imagen que nos da el autor a través de ese mundo de sí mismo o de sus creencias. No sé si con esto respondo algo. El mundo de la publicidad. La publicidad también crea mundos en algún sentido, ¿no? Y me has dado tú la idea, ahora, cuando hablabas del viaje a la Luna, tenemos una marca que es Tesla, que se está construyendo sobre la posibilidad de en algún momento ir a Marte, ¿no? Y Elon Musk está creando todo un mundo donde además propone la creación de una marca que nos lleve a un mundo en donde no haya carburantes, donde la energía sea otra. Ahora, bueno, no sé cuál es la opinión que dice que yo venía muy interesada porque en algunas cosas se encuentro paralelismo. Bueno, en cuanto a la colonización de otros planetas o que es algo que el ser humano tenga que irse a otros lugares, es algo incluso que ya los propios científicos, desde Stephen Hawking, ya lo decía, que va a llegar un momento en el que va a haber que buscar otras alternativas y otros mundos que habitar si vamos a este ritmo. Entonces, es una posibilidad que está ahí. En el caso de Marte, prácticamente siempre ha estado casi en la mente del mundo científico, incluso de los escritores. Hablaba de Kim Stanley Robinson, que en su trilogía marciana habla de la terraformación de Marte, es decir, de la colonización de Marte, donde se eligen a 100 científicos para ir allí y crear las condiciones necesarias para que el ser humano pueda vivir. La cosa está ahí, tenemos Interestelar. Javier que no ha venido y aunque se toman muchas licencias, según dicen los físicos, es decir, parte de muchos elementos que están aceptados por la física o algunos de ellos que plantean como posibles, otros muy cuestionables y plantean precisamente buscar otro mundo habitable. Si es posible o no, yo no lo sé, pero es decir, lo que es el pensamiento científico está dando las posibilidades de que eso pueda, en un futuro no se sabe dentro de cuánto pueda darse. Hablaba también un poco de las marcas como creadoras de mundos, porque apoyándose en esta pequeña historia, la pequeña historia, el gran proyecto de Marte de Elon Musk, está con una marca que se llama Tesla, que nos está introduciendo a todos en los coches eléctricos, o sea, que se está modificando nuestra forma de vivir, nuestros hábitos en algún sentido. Está popularizando algo que si no se queda en un ámbito muy científico, o sea, que lo crea y lo trae. No lo sé, quizá coge esas ideas y las toma para su propio beneficio de marca, es decir, hay que cuidar el planeta, tenemos que contaminar menos, tenemos que hacerlo más saludable, no solo para nosotros, sino para los que vengan después. Y él quizá ha cogido la bandera de esa cuestión y lo plantea desde los sistemas de generación de energía, como para los coches eléctricos, que cada vez van a tener más relevancia. De hecho, ya los diéseles van a desaparecer, es algo que está presente. Yo recuerdo de hace, ya del año 2000, había una alumna griega que nos decía que por qué los coches diésel estaban permitidos, en Grecia estaban prohibidos por la cantidad de contaminación que emitían, que solo se dejaban para vehículos industriales, pero no para turismos. Hemos llegado a un punto, casi 20 años después, en el que estamos en ese año 2000, en Grecia, donde nos damos cuenta de que los coches diésel nos están perjudicando de una manera terrible y van a desaparecer. No se sabe si dentro de 5, de 10, pero poco progresivamente la industria automovilística va a dejar de hacerlo, porque también el propio consumidor, de alguna manera, va a ser consciente de que si los utiliza, va a perjudicar el medioambiente y, por lo tanto, se va a ir a otro tipo de vehículos con otro tipo de consumo. Ahí están los coches eléctricos. Tampoco crean, no sé si genera otro mundo o crean la necesidad de construir otra realidad a partir de esto. No lo sé. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a terminar la sesión de esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias. Nos habéis hecho pasar una tarde magnífica. Hemos disfrutado, hemos aprendido muchísimo y os agradecemos que nos hayáis visitado y esperamos que esto se repita en los próximos cursos y, de verdad, muy, muy agradecida. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.